Ahora. En las distintas regiones del país, recordemos, aeronave, en parte también gestionada, importante, por supuesto, por la Fundación Luzic y que llega a Chile. Vamos con Gabriela Pérez, que está en ese lugar y nos cuenta la llegada de este nuevo recurso para combatir los incendios. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, porque hace solo unos minutos llegó ya el aerotánker aquí, Antofagasta, precisamente el aeropuerto Andrés Sabela de Antofagasta. Ya venía ayer de Portland, recordemos, de Estados Unidos. Va a estar solamente 45 minutos acá, recarga, combustible y parte posteriormente a Concepción, precisamente al aeropuerto Carré del Sur de Talcahuano. Bueno, lo decíamos, este avión salió ayer, es financiado por la Fundación Luzic y tiene una capacidad de 11.300 litros de retardante de fuego. Así es que viene a ayudar también lo que ha sido la destrucción del fuego en el sur de nuestro país. Recién entonces llegó Antofagasta y ya en un momento más, en 45 minutos, se va trasladado al sur de nuestro país para continuar con la misión a la que vino finalmente. El aerotánker entonces ya se encuentra acá en nuestro país. Ayer llegó de Estados Unidos y va a continuar el traslado al sur de Chile. Sí, Carina, muy importante. Está lo que es la recarga de combustible, tú lo mencionabas, viene de Estados Unidos, de Portland, hace esta escala en el aeropuerto del norte del país. Y luego ya llegará en las próximas horas a Carrer Sur, allá, bueno, justamente para poder sumarse a otra aeronave que es importante. Una de tantas, ¿ah? Una de las cientos de naves que están de distinto tamaño, con capacidad, con especificaciones, combatiendo los incendios forestales en las regiones del Ñuble, Bío Bío. Y también en la Araucanía, en los más de 90 focos que se mantienen en combate. Te quería preguntar, Gabriela, ¿a qué hora llegó y cuánto ha sido el tiempo también de espera para lo que es la recarga de combustible? Y me imagino que también los chequeos finales para luego partir hacia el sur del país. Claro, el avión tenía el arribo listo para las 18 horas, sin embargo, se adelantó algunos minutos, arribó a la ciudad de Antofagasta. Lo hacíamos al aeropuerto Andrés Sabela, arribó a las 17 con 52 minutos de manera exacta acá en Antofagasta. Y según lo que nos informó la gente de la DGAC, va a estar solamente 45 minutos acá, recarga combustible, se revisan algunas cosas y se traslada al sur de nuestro país. Perfecto, Gabriela. Vamos a estar muy atentos entonces. Muchísimas gracias por tu reporte, que te va muy bien. Buenas tardes.